Buenas gente, estamos aquí en Dominion en un vídeo diario y esta vez vamos a jugar Udir AP a ver qué tal se nos da y bueno nuestro objetivo va a ser ir a matar a Leblanc porque los demás son demasiado tanques así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da venga venga yo me meto ahí venga venga ahí, buena, toma, meto la cara, a Leblanc, Leblanc, toma, otro más, quién quiere más, el gordito y el otro, y el pájaro, a defender venga voy, voy, voy recordad, hay que matar a Leblanc, eh, se va a ser mi objetivo, es la más blandita si me pone un Karen, o no, 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 por esta, puma, ja, te ha matado un Udir AP venga otra vez, otra vez a por esta, chuchu ¿dónde estás? ¿dónde estás? ven aquí, no, se ha ido para allá la ha matado el Wallybear, uh, yo contra dos tíos, ni de coña, ¿no? no venga, venga, venga aparezco y ¡Bum! ¡Bum! estuneo, y ahora le meto todo el AP ahí ¡El ave fénix! ha renacido el ave fénix, toma el ave fénix, coño ja venga, venga, a por Leblanc, a por Leblanc hemos dicho que es el objetivo no puedes Leblanc, hombre, no puedes Leblanc, hombre, amiguito es el Tyrant, va a jugarla voy, 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 voy a por Leblanc, eh se ha metido aquí encima, toma uy, casi te meto el ave fénix por el culete, el ave fénix toma, ave fénix ¿y también quieres el ave fénix? toma, toma tu pajarito toma el pajarito, ja madre mía bueno, el gordito bueno, Leblanc, Leblanc, eh fantasmal bien, pero no huyas bueno, pues me cojo esto no, voy a por ti mira, mira como la reviento, eh ave fénix, pasiva y toma el objeto de gente a tomar por culo venga, voy a por ese voy a por un este mismo ahora por el otro venga, venga ir a por él, ir a por él aunque muera el intento, da igual mira, Leblanc si, no, no, toma Leblanc matadla, matadla que no ¿en serio me va a matar con una Q? venga va, yo di veo, da igual venga me hago el Yolid o haceros vosotros mejor yo me hago esta y... mira, mira, mira mira lo reviento, chaval me lo he quitado de mi de ahí me lo he reventado, eh oh my god bien, bien dale, Leblanc, fuera este, fuera y el gordito también mira, mira tómate, tómate ave fénix de todo te pongo mira, mira, ave fénix bien ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿a por el gordito? ¿a por estos? venga, a por estos ¿qué hacéis aquí? ¿qué hacéis aquí? ¡puma! reventadle, reventadle buena, buena, buena madre mía lo que aguante y lo que meto porque la la duele también escala con AP, ¿sabes? la tortuga venga, yo sigo a Boliviar tú, 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 tú ¿apreses? venga, pum 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 me lo robé Boliviar se estoy matando yo me lo se ha robado a todos, tío ya vino la tontita Leblanc mira, que viene la tontita Leblanc ¡vas a explotar! pum no, voy a matar el swain no puedo escapar bueno mereció la pena venga déjame hacer esto joder, qué pesado eres, tío el pájaro este va siempre a por mí ¿qué más pesado, amigo? ¡a que me escapo! ¡y me escapo! ahora que te mate el oso no, no puede vamos, pues ya a por esos a por esos no hay nada mira que vienen aquí la tontita de Leblanc bueno, es tú y desapareció yo también yo también venga, venga, venga ¿qué quiere Leblanc? que te reviente mira, mira como la reviento ¿qué coño Leblanc? esto P subido a P, ¿sabes? no, he cambiado al oso lo he hecho mal bueno, da igual da igual soy Ivo aquí es jugársela ¿me la juego? vamos a por el Garen o a por el gordo no, no, no por el Garen ¿qué hace? a tirado Flash que vale, tonto uu, vale pues me escapo venga, voy, voy, voy fantasmal a por la Leblanc bueno, ya me han jodido a por el gordo a por la Leblanc esa no es creo es la otra te mato con el objeto Headcheck Dios, lo he matado venga, por el Garen Bley, Bley toma, Bley, Bley es tuneado la pedanza se paró a por esta, por esta, por esta mira, mira, mira ahí estás, ¿eh? pues toma bueno, mira tengo manía a Leblanc, ¿sabes? pues Gigi pues, ha costado ganar pero hemos ganado y hemos destrozado ahí a Leblanc con nuestro AP es que era la más blandita los demás eran super tanques nos vemos en el siguiente vídeo bye podéis decir en los comentarios que trolleos queréis en próximos vídeos